Soy originaria de México, mis padres vinieron a vivir a este país a la edad cuando yo tenía unos 16 años, he estado viviendo aquí. Comencé a trabajar en un centro de cáncer directamente con la comunidad hispana latina que está pasando por cáncer. Durante ese tiempo, uno de mis hermanos fue diagnosticado con cáncer de sarcoma a la edad de 34 años. Al año de haber sido diagnosticado, a mi mamá la diagnostican con cáncer de seno y teníamos en ese momento dos familiares al mismo tiempo con un diagnóstico de cáncer. ¿Cuál es la iniciativa en la que estás trabajando en este momento? Acabo de abrir una organización sin fines de lucro en memoria de mi hermano llamada Fe, Vida y Esperanza. Nos reunimos el último jueves de cada mes en la iglesia San Martini, que está ubicado en el 1500 sur de la César Chávez Drive, aquí en Milwaukee, Wisconsin. Nos reunimos de cinco y media hasta siete y media, a veces nos duramos hasta las ocho. La mayoría de nuestras personas del grupo de apoyo son sobrevivientes de cáncer de seno o están pasando por cáncer de seno. Marzo es el mes de la mujer. En la experiencia que tú tienes, ¿ves tú alguna diferencia en cómo la mujer latina maneja el cáncer diferente que otros grupos, los niños, los jóvenes, los hombres? Si hay mucha diferencia, el cáncer de seno es el segundo más diagnosticado en todo el estado de Wisconsin. Las mujeres hispanas, las mujeres latinas son diagnosticadas con cáncer de seno o de mama en etapas más avanzadas, ya cuando el cáncer está más propagado. El ejemplo de mi mamá es de que ella se estaba vistiendo una mañana, se puso presión en el seno y notó que le salió sangre. Si mi mamá en otras hubiera dicho, ¿sabes qué? Me rasguñé, me picó un zancudo, algo pasó y no hubiera hecho caso, entonces mi mamá hubiera sido diagnosticada con una etapa ya más avanzada en cuanto cáncer de seno. La mujer latina no tiene el nivel de incidencia del cáncer de otros grupos raciales como el grupo anglosajón. Sin embargo, más mujeres latinas mueren del cáncer por falta de dar seguimiento. ¿Es esto real en tu experiencia? ¿Es de lo que tú me estás hablando? ¿Es lo que tú has experimentado? Es algo de lo que yo he experimentado. Sí, hay muchas barreras en cuanto se trata del cáncer en los latinos. Hay varias barreras o razones de por qué las mujeres hispanas son diagnosticadas en etapas más avanzadas, comparándolas con las mujeres blancas. La barrera del idioma, no tener seguro médico, el estatus migratorio, no saber a dónde ir, no saber a qué edad tengo que hacer mi mamografía, a qué edad tengo que hacerme mi colonoscopía. A veces también los recursos no están al alcance de las personas. Cuando estaba leyendo el reporte de por qué las mujeres hispanas son diagnosticadas en etapas más avanzadas en cuanto al cáncer de seno, es de que las mujeres hispanas se hacen su primera mamografía, la mamografía de rutina, y les encuentran algo y les dicen que tienen que llamar para regresar a hacerse una mamografía de diagnóstico, porque hubo algo sospechoso. Entonces, en el momento de que se hizo esa mamografía de rutina, al momento que la mujer tomó el teléfono para hacer la siguiente cita, se notó que hubo un tiempo, un largo tiempo de espera entre el primer mamograma a la cita de seguimiento, y se encontró que porque las mujeres normalmente están ocupadas, están ocupadas cuidando a sus esposos, a sus hijos, trabajando, y al último se cuidan ellas mismas. Una de las otras áreas en la que nos enfocamos en Fé, Vida y Esperanza con la Organización Sin Fines del Lucro, tenemos información de recursos, acabamos de tener un evento, se les hizo un cambio de imagen, hicimos una pasarela rosa, pero no solamente eso, no solamente celebramos, sino que llevamos a estas guerreras, como yo les llamo a la comunidad, para dejarles saber a la comunidad que el cáncer existe, que el cáncer pasa, pasa no solamente en los anglosajones, sino también en los hispanos. Y aparte de eso, también tuvimos un grupo de enfermeras que fueron y estaban haciendo exámenes clínicos de los senos, y dando información y más que nada recursos de qué hacer, a dónde ir. ¿Hay algún número de teléfono donde la gente pueda comunicarse contigo? Te voy a dar en mi número de celular donde me puedes llamar, es el 414-388-9002, me puedes llamar, me puedes mandar mensajes de texto. Comunidad hispana, yo soy hispana también, igual que ustedes, por favor, no dejen su salud al último, porque normalmente los hispanos no nos cuidamos en cuanto a la salud, la salud creo que la dejamos abajo y ponemos todo arriba, especialmente nosotras, las mamás, las esposas. Tenemos que cuidarnos nosotros primero, ve y hazte tu mamografía a tiempo, hazte tu colonoscopía a tiempo, hazte los chequeos, hazte tus físicos, porque si nos enfermamos nosotras, si te enfermas, tú, la casa se cae. Por favor, que se cuiden, cuídense y por favor, pongan la salud a mero arriba de la lista de las cosas más importantes de tu vida. ¡Gracias!